Como me veo mejor y que perfume usar Que carro me va bien y siempre preocupado por la gente ¿Y qué dirán? ¿Dónde voy a vivir? Si me voy a casar, si les caigo bien Y si cumplo con los requisitos para no fallar Yo no quiero ser uno más que dejó Sus sueños sacrados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya soy de lo que me ataba el pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán No sabes cómo me encanta despertar Sintiendo tanta paz El viento a mi favor y el destino en mis manos y mis ganas de volar Yo no quiero ser uno más que dejó Sus sueños sacrados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya soy de lo que me ataba el pasado Yo vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán No me preocupo tanto y he vuelto a respirar Ya soy de lo que me ataba el pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán Para este viaje no se necesita equipaje Sin ver la mano siempre supe que eran cuatro clases Todos me dicen que este sabio se espera No soy paciente y no puedo esperar a que pases Levanta la mano, pleno verano y dile al amor Apuesta a tu lado, cierra los ojos, siente como todo Estará mejor en esta vida, la vida que vendrá